Buscando aportarles cada día más a ustedes, nuestros lectores, acerca de la educación, tenemos novedades en nuestra revista. Hemos incluido las historias más relevantes de lo que está pasando en la educación en el mundo. Adicional, hemos mejorado nuestro diseño para ofrecerles una mejor y más amigable experiencia de navegación. Este mes hemos dedicado nuestra edición a las artes y la cultura, donde encontrarán desde las diferentes expresiones artísticas y culturales todo lo que se está haciendo en Colombia o más relevante alrededor de la educación. Porque en Semana Educación también tenemos ojos de artista. Los invito a descargarla.